La velocidad y resistencia serán la base de los entrenamientos del atleta Nery Brenes pensando en las competencias internacionales que se avecinan. Nery Brenes entrena fuerte para competir en una fecha de la Liga Diamante, la cual se realizará en Oslo, Noruega, en un mes. El atleta tiene tres semanas de entrenamiento enfocado en la resistencia y la velocidad. Estamos trabajando lo mismo que hicimos en Londres, la velocidad y la resistencia a la misma vez. Antes lo hacíamos por separado y daba fruto, pero ahora es mucho mejor porque sabemos que la combinación da sus frutos. Y lo mismo que hicimos para Londres, lo vamos a hacer otra vez para este torneo que viene y para los que siguen. Entonces no hay ninguna diferencia y lo importante es saber que funciona y me tiene rápido en el momento indicado. Luego de competir en la Liga de Diamante, Nery tendrá un campamento de un mes en Europa antes de competir en el Campeonato Mundial de Atletismo, que se realizará en Moscú en el mes de agosto.